Y dime, ¿a qué has venido ahora? Te dije que aquí ya no había más que hablar Y mira, que a ti no debo extrañarte Tú fuiste el que me ha hecho cambiar Perdona, pero tengo que dejarte Es hora que me tengo que arreglar Para un tiempo que me ha enseñado a aprender a querer Y que sí sabe que soy la mujer que necesita él Vente y no pierdas más tu tiempo aquí Ahora soy muy feliz Confórmate con lo que ayer te di Vente mejor que no soy la misma Que lloraba ayer por ti Que todo te complace Ya no, ya no, ya no Oh 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 No tengo que dejarte, es hora que me tengo que arreglar, para alguien que me ha enseñado a aprender a querer y que sí sabe que soy la mujer que necesita él. Vente y no pierdas más tu tiempo aquí, ahora soy muy feliz, confórmate con lo que ayer te di. Vente mejor, ya no soy la misma que lloraba ayer por ti, que todo te complacía, ya no, ya no, ya no. Vente y no pierdas más tu tiempo aquí, ahora soy muy feliz, confórmate con lo que ayer te di. Vente mejor, ya no soy la misma que lloraba ayer por ti, que todo te complacía, ya no, ya no, ya no. Vente y no pierdas más tu tiempo aquí, ahora soy muy feliz, confórmate con lo que ayer te di.